Estas viendo Justo en el Blanco 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 Gracias. Un buen aplauso a las personas que son parte muy importante y vitales de nuestra asociación y de nuestra fundación para hacer de este día y de esta medida de estos pequeños. Hay muchas personas que quieren dar siempre una ofrenda a alguien que la merece, que es el de allá arriba. Y tenemos que dar necesidad a quien y que tampoco nos mire mucho más, porque la recompensa no es de la tierra, es de allá arriba. Pero yo sé que no tengo que hacerlo una mujer en el protocolo de febrero. Yo deseo que el señor Francisco José Antón pase por favor. ¿Cuántos están contentos? Muy bien, les voy a pedir a los de las luces por favor que si se nos prenden todo el auditorio por favor. Y yo sé que quieren dar sus regalos. ¿Llegan a Santa Claus? Bueno, solamente quiero decirles que hoy pueden ver con mis lindas y los parques de arriba. Gracias por acompañarnos. Hoy les vamos a dar su regalo, pero déjenme decirles algo. Cada regalo, cada uno de esos regalos, no sabemos qué tiene. Dios puso en el corazón de cada persona para que se lo ponen. Así que usted va a tener un corazón bien y te lo hacen gracias. Sea chiquito, sea grandote. Ya vuelve justo en el blanco. Gracias.